Es casi imposible contar cuántas retroexcavadoras están ilegalmente en Nariño, dijo el subsecretario de Minas de la Gobernación del Departamento, José Ignacio Rojas. El funcionario indicó que a pesar que los operativos de las autoridades han dejado buenos resultados, la minería ilegal en la región aumenta. Se tiene un estimativo más o menos de unas 300 a 350 retroexcavadoras que hay en la parte de la costa pacífica. También hay que darnos cuenta, estuve precisamente en la semana anterior por la parte de Barbacoas, donde se mira ya que unas retros van saliendo, inclusive había tres retros que van saliendo de la parte de la costa. Esto ha sido por los operativos que se vienen realizando. Vemos que hace unos 20 días hubo un operativo que se quemaron como 5 o 6 retroexcavadoras en la parte de la parte de arriba. Rojas precisó que desconoce quién da los permisos para el ingreso de esta maquinaria. Estamos también trabajando con la policía, el ejército, que estamos dando cuenta de que por ejemplo hay puntos donde está la policía, está el ejército y inexplicablemente aparecen estas retroexcavadoras en la parte de la costa pacífica o que van con permisos, no sabemos quién los pide estos permisos, que llegan toda la parte de las retros hacia la costa pacífica.